Habíamos hablado del robo del siglo, lo que pasó hace dos años fue una cantidad de plata impresionante y en el aeropuerto hoy día supuestamente llega Kevin Holguín, ahí se encuentra Esteban Sánchez vamos a estar más rato conectados con él porque este personaje digamos que era el último que faltaba tenía muchos lujos y así también lo fueron pillando. Tenemos una nota que habla de eso a la vuelta lo comentamos aquí con el panel. Muy buenos días. Kevin Holguín, Sepúlveda de 22 años, es el último capturado que participó directamente del robo del siglo pese a que solo gestionó la huida, se hizo de un botín que le significó unos 23 meses de lujos su llegada a Chile significa un avance para la investigación. El día 15 de junio de este año es detectado justo dos personas más, dos chilenos más en un barrio acomodado del sector de Barcelona, barrio de La Gracia. Desde Barcelona, España, Kevin Holguín fue extraditado para enfrentar los cargos por haber sido parte del robo más importante de nuestro país, 6 mil millones de pesos desde la loza del aeropuerto de Santiago. Antes de la captura, el joven había visitado Italia, República Dominicana y otros países en compañía de familiares, amigos y su pareja embarazada. Es muy llamativo, es una cantidad de dinero que no cualquier persona maneja y obviamente él no estaba desarrollando ningún trabajo remunerado que pudiese justificar esa calidad de día. Su rol se encierra en la conducción del vehículo en que huyó la banda, además de lanzar miguelitos en el escape y posteriormente quemar el auto para evitar dejar rastros. Si Kevin Holguín no ejecuta la acción que la Fiscalía le imputa, este robo no habría tenido éxito. ¿Cuál era la vida de lujos de Kevin Holguín? En el Muy Buenos Días repasaremos la vida del joven tras el robo del siglo. Desde el 12 de agosto de 2014 que Kevin Holguín Sepúlveda es ampliamente buscado por las policías. Apareció en el mapa luego de participar en la madrugada de ese día en el robo del siglo. 6.000 millones de pesos para una banda que perpetró en minutos el atraco más importante en la historia nacional. Romper con una herramienta tipo Napoleón, candados del Ministerio de Obras Públicas, que es un lugar aledaño al lugar donde se sustrajo efectivamente estos 6.000 millones. y la importancia que tuvo esto es que permitió de esa forma la salida del furgón que iba con otros sujetos en el interior y con el dinero desde dependencia del aeropuerto. Kevin Holguín también participó en el robo y sustracción del vehículo que hizo esa maniobra de cortar el candado, arrojar Miguelito y que posteriormente fue quemado. Sin antecedentes, Kevin pudo participar del robo sin alertar mayormente a carabineros o a la PDI. Por eso es que quizás se fugó del país buscando que su nombre siguiera sin aparecer en las carpetas investigativas. Él con un grupo de amigos sale en el rumbo a la República Dominicana, un lugar donde están alrededor de ocho días para posteriormente solamente los amigos regresar a Chile. Él toma rumbo a Europa en compañía de su pareja, quien estaba embarazada. Viajes que incluyeron lugares como el Caribe y Europa, principalmente en Italia y España. Destinos que fueron publicados en Internet a través de su página en Facebook. La vida de lujos de Kevin Holguín en Europa es materia que la Fiscalía está indagando. Como prueba del poder económico y la vida que llevaba, se cuenta en la compra de un paquete turístico hacia República Dominicana con duración de una semana por un costo de ocho millones de pesos pagados al contado. Además, la adquisición de dos vehículos, un Kia Cap para su pareja, avaluado en 7 millones 800 mil pesos y uno para él, marca BMW, avaluado en 10 millones y medio de pesos. Además, el hijo que tuvo Kevin Holguín y su pareja en Milán, Italia, habría sido a través de un parto pagado también al contado. Sumado a los arriendos de vivienda en ese país y España, movilización y alimentación se presume el nivel de gasto del delincuente. Kevin Holguín y su pareja visitaban tiendas de ropas prestigiosas en Europa, básicamente en Italia, y lugares en los cuales adquirían también ropa de alto valor con el producto del robo. Kevin Holguín hizo uso de bastante dinero desde el momento que sale de nuestro país en dirección a la República Dominicana en compañía de amigos. Obviamente estos viajes tienen un costo bastante elevado y posteriormente el viaje que tiene directamente a Europa. Y en Europa el día a día y vivir en Italia y en España como lo hacía este individuo tiene un costo de vida bastante más alto que tenemos en Chile. Pero, ¿qué tan tranquila y lujosa fue la vida en Europa para Kevin Holguín? Sorprende a la policía que al momento del control de detención en España el joven no solo haya entregado una falsa identidad, sino que además se le hubiesen encontrado elementos para cometer delitos. Cuando son controlados, portan elementos para cometer el delito. Andaban con un par de guantes, linternas, destornilladores, y en ese sector se cometían muchos robos con fuerza. Es por eso que se efectuaban este tipo de patrullaje preventivo y controles. Entonces, si una persona está realmente dándose la vida de lujo, probablemente no tendría necesidad de cometer robos con fuerza. El proceso que sigue para Kevin Holguín es enfrentarse a la corte de apelaciones, luego quedar en manos de gendarmería y solicitar una formalización presencial. Ahí, en tribunales, la Fiscalía Occidente buscará que el imputado quede en prisión preventiva, arriesgando penas de entre los 5 años y un día a los 20 años. Se coludió con un conjunto de sujetos para cometer este delito, que es el delito, es el robo más cuantioso en la historia de nuestro país, en un lugar con mucha seguridad como es el aeropuerto. Desde esa perspectiva, y considerando que acto seguido se da la fuga de nuestro país, producto de lo cual hubo que extraditarlo desde el extranjero, estamos hablando de una persona cuya libertad, evidentemente, constituye un peligro para la sociedad. El baby bandito, como se le conoció en Italia a través de los medios de comunicación, deberá enfrentar a la justicia como ya hizo el resto de la banda, incluyendo su hermano, Fabián Holguín. De Kevin se intentará detallar la importancia que tuvo en la huida tras el robo del siglo y lo que eso implicó para que se concretara la sustracción de 6.000 millones de pesos. Es decir, sin él no había éxito en la operación. Ahí veíamos entonces la nota sobre Kevin Holguín, que estaría aterrizando en un ratito más en el aeropuerto de Santiago. Yo no sé si ahí, me imagino que lo llevarán directamente a la fiscalía, Andrés. La fiscalía hay un orden de captura internacional, lo traen para acá. Hay que hacer un poquito de historia con este robo. Este fue un robo, recordemos que era una época que estaban, entre comillas, de moda los robos de los camiones de valores. Y este era un camión de valor que llegaba al aeropuerto y que era dinero que iba a ser distribuido en cajeros automáticos, sobre todo en la zona norte del país. 6.000 millones de pesos. Y lo que llamó la atención fue la forma. Era realmente por los videos, era una cosa casi de película. Era impresionante. Era un tipo de preparación. Yo recuerdo cuando el caso explotó, literalmente, en prensa decíamos, a ver, aquí tienen que haber ingenieros, tienen que haber tipos absolutamente con un conocimiento cabal de todo lo que implica el movimiento en el aeropuerto, cálculo de distancia y todo. Y al final no era así. Eran delincuentes, avesados, comunes y silvestres, tipos más vivos que el hambre. Y ahí está. Ya, pero dejó entre ver... Fíjate que este rodo del siglo, que fue llamado también por la prensa, dejó entre ver varias cosas. Primero, cosas bien humanas y cosas no tan humanas. Por un lado, el tema, lo que tú mencionabas recién, Andrés, que efectivamente la poca seguridad, la falta de seguridad que tenía el aeropuerto, al que recordar incluso que después hasta un youtuber, una vez que ya había hecho... Llegó a la torre de control. Llegó a la torre de control. Roberto Apudijo, si no me equivoco. Eso por un lado, o sea, demostró la falta de seguridad que tiene el aeropuerto internacional de nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, las emociones humanas, porque finalmente este robo se empieza a develar por envidia, por rencillas internas, porque tú tienes más que yo, porque yo lo pensé y no quiero que tú tengas, entonces voy a generar... Entonces finalmente es de película completa. Totalmente, porque finalmente, más que esto salta porque uno... Alguien dijo a un de los delincuentes que estaba preso, digamos, dijo que a él se le había ocurrido y que lo habían dejado fuera finalmente y otros lo habían cometido. Hay algún muy humano detrás. Pero además también uno dice, claro, cuando ya tiene este nivel de precisión, todos pensamos eso, como este debe ser un nivel, porque más que cómo entraron, después pusieron estos miguelitos, cambiaron el auto, quemaron un auto para hacer una bomba de humo, o sea, hicieron un montón de cosas y después empiezan a gastar la plata de alguna forma que uno dice, no sé si uno ha visto como Ocean Eleven, así con, no sé, llevándolo de verdad a una película. Bueno, yo pensé en eso. Las grandes investigaciones siempre te dicen, yo recuerdo una vez, cuando nos hablaba la Mónica González, periodista, pero así, de gran bagaje, siempre la ruta del dinero, siempre la plata, la ruta de la plata, siempre te llega en cualquier caso, investigación periodística, sea este tipo de casos policiales, la ruta de la plata, siempre llegas ahí. Y estos chicos son ocultos. Estos eran jóvenes, o sea, Kevin Olguín no sé qué edad tenía. Creo que 23, 24. 24 años. O sea, estaba en Barcelona dándose la vida, pero hace la vida loca. Y eso es lo otro. Paseo de grasa dándose, pero la pala. La falta de cuidado que tienen en mostrar la plata, me acuerdo, porque publican en Facebook, donde están, ostentan, ostentosos, compran autos, así como así. ¿Qué es lo que veíamos? Quizás... Dejan huelas a todos ellos. Van dejando huelas. Porque en el fondo, lo que hace en general lo que uno ha visto, y lo habíamos conversado también alguna vez, lo conversamos acá con alguien de la policía, que nos decía en general, cuando son más, tienen más experiencia, ciertos delincuentes, esa plata no la tocan. Porque saben que la policía está, lo que dices tú, ¿no? Ojo, ¿para dónde se va a gastar? ¿Quién va a aparecer gastando una plata que quizás uno no sabe de dónde salió? Pero aquí algunos, Javier, algunos habían enterrado la plata. Cada uno había hecho con su parte, con su botín, había hecho cosas distintas y por eso van capturando a uno y no a otro. Pero empiezan a aparecer fotos en Facebook, casas nuevas, viaje, la torre Eiffel atrás, carteras, y ahí, claro, empieza la sospecha y luego finalmente caen también por eso, ¿no? Pero es que yo creo que, bueno, o sea, a ver, se devela, insisto, se devela el robo por un tema, como lo mencionabas tú, Javi, por un tema de envidias o de alguien que quedó fuera. O sea, de rabias, de emociones. El reparto de la torta. Claro, el reparto de la torta. Eso devela el robo. Y por otro lado, empieza a ocurrir esto que mencionaba la Omi, que es la poca capacidad de resguardarse, digamos. De quedarte piola. De quedarte piola un rato, que era, como tú recordás, Javi, lo que nos decía un calabinero una vez que vino acá a hablarnos de este mismo tema y de necesariamente ostentar, ostentar y ostentar y ostentar. Y justamente lo que pasa con Kevin ahora, que es alguien que llega en unos minutos más, es justamente eso. Esa es la forma que tienen de descubrirlo. Esta ruta del dinero de la que hablabas, Andrés. Un poco joven, quizás, ¿no? Un poco demasiado joven. O sea, eran todos jóvenes. Y justamente este tema de la ostentación te hace parecer frente a tus pares como un ganador. Y además que probablemente tampoco eran delincuentes así como de profesión. No, 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 no. Sí, lo eran. Sí, lo eran. Y entonces, ¿cómo se cayeron así mostrando la plata? Porque una cosa es robar, una cosa es que, yo me imagino porque uno habla por sobresupuesto, una cosa es que uno a lo mejor haya robado, no sé, ellos tenían su prontuario, la mayoría, entrar a robar una casa. Por poner un ejemplo, que si yo robarte un botín, no sé, cinco palos, diez palos, y otra cosa es robarte seis mil millones de pesos. O sea, está robando bolsas con plata. Quema la mano eso, la plata quema la mano. Y además, también fue otro de los temas, pero eso uno decía que eran muy limpios, ¿no? Porque acá no hubo heridos, digamos. No, fue algo higiénico, pero es quirúrgico. Fue algo muy quirúrgico, digamos, limpiecito, entonces, como una película. Entonces, claro, de ahí que venga, yo me imagino lo que es tener, lo que dice Jan, te quema la mano, seis mil millones de pesos. ¿qué haces con todo eso? O sea, ¿cómo lo voy a estar enterrando en el patio un año más? Quiero gastártelo ahora. Con la Domi, a raíz de otras cosas, hablábamos del tema de las emociones y hablábamos de cómo las emociones realmente llevan a cosas bien graves, que decíamos, por calentura se pierden imperios, se pierden fortunas, etcétera, etcétera. Y si tú pensás, Domi, esto es una calentura. Sí, claro. Es lo mismo. No aguantarse. Es lo mismo, no aguantarse, es como, es la emocionalidad llevada a su máxima expresión, digamos. Y ahí es muy loco, porque tú te das cuenta que finalmente los seres humanos somos seres humanos siempre. Ahora, cuando hablábamos con un especialista acá, de un ex policía, digamos, nos comentaba que esos son los dos caminos donde siempre caen la gente, la ruta al dinero o las parejas. Sí, exactamente. Y acá, uno de los cabros que también cayó tiene que ver con eso, con que le ha sido unos regalos a la pareja y siempre, siempre empiezan a seguir a las parejas una vez que ya más o menos tienen sospechosos, digamos, saben cuáles son los sospechosos, cuáles están emparejados o tienen pretendientes, qué sé yo, y también las siguen, en este caso, a ellas. Y son las emociones. Sí, y varios de ellos también cayeron porque las mujeres, las pololas, no sé, las pinches, tenían muchas cosas. Entonces, siempre son las dos formas, qué loco eso, porque pasa más el tiempo y siempre es el dinero y el amor. El amor. La pasión. Vamos a ver qué pasa cuando llegue a Chile en un ratito más Kevin Holguín, Esteban Sánchez, que ahí también hizo el reportaje que veíamos muy bueno. Y ahí tenemos imágenes en vivo con Esteban, mira. Ahí está, ahí está Esteban. Esa es la camioneta que lo llevaría. Él viene esposado, viene con policía internacional, me imagino, no sé. Yo creo que viaja, yo creo que viaja, yo creo que viaja, yo creo que viaja custodiado. O sea, él tenía un recurso internacional, o sea, arrestado. Arresto internacional. Claro, arresto internacional. Entonces, yo creo que la situación, la forma, es probablemente estar esposado, resguardado, o sea, sin duda alguna, digamos. Es loco viajar con alguien que viene como a ser arrestado en un...